El Signore sea con voi, leoí por ti más, alcanza yo segundo barco, morre a Dios, Señor. Amén. 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 Del maniero che avete ascoltato una visione che spero sia entrata nel vostro cuore, una parola che è scesa dentro i veuti e ha suscitato sentimenti nuovi. la palabra del Vangelo, la visión de Jesucristo, y cuando vuelve a Jesucristo sobre los bambinos, y siempre que los bambinos eran tratados a una misteriosa calamita que era el amor de Cristo. Los bambinos volvieron a hacer señales de esta calamidad que se dejaban así, a traer la calamidad que se hicieron esto. Los grandes no se portaban este caso, no se portaban que estos bambinos estaban tratados a Jesús, no era una cosa seria. Jesucristo era venido por los hombres, por las personas serias y por los grandes. Si se volvieron hablar, hablaban los grandes, porque estos bambinos que hablan así, no entienden nada. Jesucristo era el gran Dios, y no entienden nada. Jesucristo era el gran Dios, y no entienden nada. porque Dio ha reso insipiente el sabiente de este mundo ha reso vuota la sabiencia mundana porque Roma en su sabiencia mundana no ha conocido Dio también aunque que no haya una cognición chiara es el mundo que es Dio se acosta a Dio y en Dio se encuentran la buena gioia la buena vida como estos papeles que venivano atrasados de Jesús y cuando ellos entran en la ciudad todos en contra estaban alrededor de estos papeles si capieron y Dio que era gioioso de ver a los papeles atornarse y prendeba y acarizaba y ponía las manos y bendiceba y guay al que hablaba mal de los papeles está atento porque Dio decía Dio dice que que no se va como un papino no comprende nada del regno del regno del regno de los papeles estará siempre fuera cuando adultos no No pueden entrar en el regno de Dios, porque no pueden entender que el regno de Dios, que no depende de la razón, pero depende del cuore. En el regno de Dios se entra con el cuore y el cuore de los niños es adecuado para recibir el regno de Dios dentro y para entrar en el gran regno de Dios, en el gran regno de los hijos de Dios. Y ahora escuchamos en profundidad el enseñamiento del Señor. Cominciamos con el primer versículo. El diseño de los hijos se le daban a los niños. Y se le daban a los grandes que presentaban los niños. El diseño de los hijos se le daban a los niños. No son tantos niños de edad, pero también los que no tienen una gran cultura, que no tienen una gran salud, que no tienen grandes dotes, que no tienen grandes dotes, que no pueden llamarse los imaginados. El diseño de los hijos se le daban a los niños. Beta. El diseño de los hijos. El diseño de los hijos. pobres, miserables pero en esta categoría de última cercan de adió un posto particular en el medio de las familias que físicamente son todavía familias y que no son estaban contaminados por la malicia humana no ragionan pero son cuidados de la fe el niño todavía no ha alcanzado el grado de razón necesaria a comportarse en la vida y un dipendente de los propios de los padres crea en los padres la fiducia y el propio genitore y el seguro del propio genitore no se preocupa de sí se pensa a papá se pensa a mamá lo juro la vida se diverte y sabe que papá lo veste la mamá lo procura la mangále lo protege el seguro de papá y de mamá dipende de papá y de mamá y de sí seguro seguro de la moda seguro de los intereses que hay de papá y de mamá de él no piensa la otra que a giocare la divertida que vi ha ¿qué tal? de Dios y de así de primero que entran en el derecho de Dios no debe governarse con la propia testa no debe afarnarse para que procurarse cibo pero debes dependen de Dios aquí la primera nota del niño dependen de Dios quien quiere entrar en el regno de Dios debes dependen de Dios confiarse de Dios confiarse de Dios ven y ciegas de Dios ven y bambino, papá y mamá son todos para nosotros Dios es todo Jesús es todo porque de todos los padres guardate los flores de las cartas los cilindros como son bien vestidos y también son amores vestidos así bien pero si le veste varias veces que están en el cielo guardate estos flores uno diverso dall'altro hay un giga hay una ropa hay una rosa pero si son los flores son bellos son bellos con estos últimos amigos de este mundo son bellos quien es este es el padre del cielo de donde trabieron estos colores así verdes y sbagliantes a la tierra es el padre del cielo que da la tierra la fuerza la fuerza de producir el fiole colorido que da la tierra que da la tierra dice el francés ¿no? que guadaní los cielos del cielo perdíscolos cinguentrano cinguentrano son felices ¿qué nutre los cielos del cielo? ¿qué da el corvo el cilio? ¿qué da el diomo de la floresta el cilio? ¿qué da a los cielos que caminan en el mar del cielo cuando el cielo con la sedia apura que el fiole de la tierra sea apura de los cielos que se vendan a perder los soldados más o menos una garganta de vos uomo con la febre siate como i bambini abbandonati a Dios yo le juro le juro dice Dio que no me mancherá el necesario y lo habéis dicho Signore la boca del sabiente del saggio de la antigua legge no lo visca mai un figlio de un giusto bendicare el padre Dio que se prende una de nosotros y por esto es un atragamiento verso Dio el bambino a María el bambino El niño es duro, el niño no da tantos pensamientos en la cabeza, aún el mundo no entra en el huino, aún las tres comunidades no fuminan dentro del huino, no lo inquietan los días y no de la noche, la vida es simple, y el cielo y Jesús quiere así, no quiere que la carne domine sobre nosotros, no quiere que el mundo domine sobre nosotros, no quiere que el maligno, sinopoli en su carrera, que le permette de suoncillia, si ordena de ser como los papeles, sentos, sentos, pur de cuore, de mente, de sol, de ser como los papeles. Los papeles se encuentran entre nosotros, cuando en una gran reunión hay los papeles, los papeles se encuentran con los papeles, pero los papeles se encuentran con los papeles, los papeles se encuentran con los papeles, mientras yo con dos papeles, El regno de los cielos es diferente del regno de los hombres. Las categorías que vaguen aquí en la tierra no vaguen en el regno de los cielos. Dice la Paola, en Cristo, Jesús, no hay ni regno de los cielos, ni el obvio de los grandes, ni el hombre ni la madre, ni la madre, ni la madre, ni la madre, ni la madre. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos, ni la madre. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos. El regno de los cielos es diferente del regno. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos. El regno de los cielos es diferente del regno de los cielos. y en el cuore de Dios te agradezco, Padre porque has nascido estas cosas a los grandes y las revelaste en mi porque así en mi giro a te nadie conoce el Padre sino que el Padre nadie conoce el Padre sino que el Padre pero esta conocencia de Italia Cristo la data de los hombres ¿Ci son los hombres que los hombres han la misma conocencia porque el Filho ha dado la conocencia también a los hombres la conocencia del Padre de ser la conocencia del Padre y son los hombres y le agradezco, Padre porque has nascido estas cosas a los grandes a los sabientes y las revelaste de Dios porque de ellos la comprensión de Dios la luz de Dios hacímos digamos que si se nos se la luz le le como se os ¿sz Jesús, ¿cómo puede ser el hombre? ¡Bamino, nací de mi amor! ¿Puede entrar en el medio de su madre? ¡Bisogna nací de la alma, de lo Espíritu! ¡Bisogna nací de lo Espíritu! ¡De diventarse bambino en el medio de Dios! ¡Rientriamos a la vida! ¡Bisogna nací de la alma, de lo Espíritu! ¡Bisogna nací de lo Espíritu! ¡Bisogna nací de lo Espíritu! ¡Bisogna nací de lo Espíritu! ¡Si voleste el primer de vosotros! ¡Cosre! ¡Adi giú! ¡Cosre a di giú! ¡Dice el Señor si no vi convertirete! ¡No venceréte! ¡Se no vi convertirete! ¡E no diventeréte como papí! ¡Si diventa papí converténdoci! ¡La gran diferencia! ¡Apravviene la democracia! ¡Torna de adentro! ¡Torna de adentro! ¡Cosre a adentro! ¡In giú! ¡In giú! ¡In giú! ¡Fino a travarlo un último posto! El posto de Dios humilde Su el cual se posa el sguardo El tío El sguardo es complejo El tío Y el sguardo El tío El sguardo Puede ser guantada de Dios Quanto humilde Regiunta Intretta Prima que viene negli altri L'ultima cosa Che arriva l'ultima Nel amor de Dios Permette de Dios E allora tutti Ci mettiamo in corsa In corsa legge Per occupare gli ultimi posti Per i bambini E a questi E a tutti Il re di Dio Beate i bambini Per comprendere Dio Entreremo così Nel re di Dio Che è meglio di conoscenza Vede di amore Conosceremo Dio E saremo pianti Ameremo Dio E saremo pianti Per legge Per legge La conoscenza La conoscenza Nel re di Dio E conoscenza Che è un flusso E un flusso eterno E un flusso eterno Di conoscenza Nel re di Dio E il Padre Che diventa Padre Ogni giorno Ogni momento Ogni volta Che diventa Come origine Di vita Per il figlio E la stessa Questi bambini Non comprendono Bambini cioè Che sono entrati Nella proiezione Di Dio E in questo Conoscenza Nel re di Dio Ringrazio Perché è nascosta Queste cose E rivelati E diceva Ancora Gesù Che questa La mia Conoscenza E conoscenza E conoscenza Di Dio Cristo Soltanto Così Conosceremo Dio Soltanto Così Non riusciremo Cristo La cognizione Di Dio La cognizione Di Cristo Sarà La cognizione Dato Ma Stolica Filosofica Ma non Una cognizione Vera Bella Vitale Bene Che c'ha la vita Che vende Via La preghiera Per gli altri E poi La preghiera Per noi Ne abbiamo Tanto bisogno Noi Disorientati Noi Presi da tante Preoccupazioni Noi Travegliati Da tanti Sentimenti Abbiamo bisogno Di essere Tutti Qualiti Pregati Gli uni Per gli altri Per essere Qualiti Pregati Per gli uni Per gli altri Per essere Qualiti Pregati Con fede E pregati Con l'unzione L'unzione Dello Spirito Perché l'unzione Dello Spirito A guanile E adesso Cominciamo A pregare Per gli altri Per i lontani Poi ci avvicineremo E pregaremo Per noi Poi chiameremo Per i bambini Dopo la Puglielo Che saranno A inviterare Per i papai E le mamme E per tutti Noi A tutti La grazia E la saggezza E la saggezza Per i cristiani Per i bambini Quanti parole Si affondano Parole Delle scritture Parole suggerite Perché noi Contenziamo La nostra Pregniera A favore Dio Per te Per esempio Tutti Non siamo Malati Tutti Abbiamo bisogno Di guarigione Alcuni Sono malati Unito Il Signore Perché Ha fatto Discernimento Per cose Di Cristo Perché ci sono Tanti Amalati Mese a voi Dice L'Apostolo Eglise Capitolo L'undici Perché Avete Cicciuto Il porto Del Signore Senza Discernimento Non avete Compresso Di accostarsi A Lui E accostarsi A Dio Che Magna Alleluia Che Magna Il corpo Di Cristo Il corpo Di Dio La Padua Che si è Incasnata Quante Le pietreze Quanta Cattiva Disposizione Nelle cede Del corpo Del Signore E per Questo Che noi Ci ammari Ammari Quanti Malati Perché Non hanno Desciuto Bene La Palestina Malati Eronica Spiritual Psicologica E Risica E C'è L'altra Causa Di Paracusia C'è La Mancanza Di Amore Mancanza Di Perdonia Di Non Hai Perdonato Per questo Si è Malato Si Conte Il Rancore Nel Cuore Per questo Si è Malato Tra i Cattivi Sentimenti Con Il Cosa Devo Per 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 Di Parmare Lo Sporso Per 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 Sono Liberi Il Provento E Abbraccio Perché Tu Non Hai Per 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 Che Trovata La Caus Di Rimedi E' Pus Facile E' E' de Dios. ¿Qué dice el Señor del Trabajo? ¿Ci son tantas en medio de vosotros que están en guerra de tu propia pasión desiderado de no haber programado y no se te satisface de las pasiones de poder de tener de disfrutarlo con un hombre en medio de vosotros y de la fe de paz y de la paz ¿Qué dice el Señor del Trabajo? El Señor del Trabajo el Señor del Trabajo No, 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 no. Dediciamo i nostri sentimenti, riconosciamo il Signore, non soltanto il Signore che riceviamo nella parola fatta carne, ma il Signore che ascoltiamo come parola che scende dentro di noi. Facciamo il discernimento nella parola di Dio, nella parola di Cilisaderati, che gli mandò la sua parola e furono risanati. O parola di Dio, o parola di Dio, o parola di Dio, si è ricevuto da noi e risanaci in questo momento. O parola di Dio, o parola di Dio, si è ricevuto da noi e furono risanati. Quando ricevete la sua parola, diventate figli di Dio. Rivolgiamoci al Signore, e tutti invochiamo la misericordia di Salvatrice in Cristo, sulla notte in benedità. Vogliamo tutti essere guariti dal Signore. In questo momento, la parola di Dio ci guarisce, se noi creiamo la parola di Dio. Lasciamo intervogliare l'amore, dentro il mondo di un cuore. Perdoniamoci più di altri, non conserviamo l'amore per nessuno. E la nostra salute di Dio dirà, tante malattie spariranno. Ci sentiremo nuovi, avremo uno spirito nuovo per affrontare la vita. La parola di Dio. 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 Amén. 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 en este pueblo, que la guarigión es en mi mano, si volvieron, o si van a vivir, porque yo registo la guarigión a que hoy me lo mandan, pero están en la nueva maldición, y todos los pobres, habilo de salir de la nueva maldición, no descenso con la nueva maldición, porque los que aman la propia maldición serán malados, los que aman la salvezza serán maldito, porque yo soy el salvador. Gracias. 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 Gracias.